Seferino Garay es líder social reconocido en el corregimiento de La Fortuna. Él junto a otros vecinos de este sector rural de Barranca Bermeja advierten sobre los peajes en la ruta del cacao. Las comunidades aledañas a la vía protestan por todo el costo que se avecina con este tema de los peajes, por el desplazamiento que estuvieron ya que había muchas familias que vivían sobre la vía. En el caso de la playa, Tienda Nueva, el peaje es vendedor de pescado, vendían su pescado, vendían plátano, yuca, papaya, lo que se sacaba y esto llevaba a beneficios porque tenían que llevar el sustento a sus familias. Asegura Garay que serán cuatro peajes desde Barranca Bermeja a Bucaramanga y tres desde Bucaramanga hasta Barranca Bermeja. En este caso estamos hablando de cuatro peajes. Uno está ubicado acá en la vereda Pati Bonito, conocido como peaje de la Lizama, que fue trasladado desde Tienda Nueva para Pati Bonito. El otro quedaría el que quieren socializar, que es el peaje denominado La Renta, que está pensado en construirse en la segunda curva, ahí del Puente de La Paz, al lado de Los Ogamosos. Peaje La Renta. El otro, el peaje La Angula, que queda sobre Lebrija, sobre el lado del cementerio que está ahí sobre la autopista, que queda Lebrija. Y el otro sería el de Palo Negro. Y por la vía nueva de los túneles queda uno, pero ese, como se dice, que por allá va a ser todo el tipo de carga pesada. Sostiene el líder social que esta situación afecta la calidad de vida de los campesinos con asiento en la Ruta del Cacao, porque sostiene los peajes encarecerán todo. La Comunidad General se va a ver afectada por el gran costo de todos los productos de la canasta familiar, ya que un 80% de los productos, por no decir que el 100% de la canasta familiar, vienen de Bucaramanga, de la central de Abastos. Y no tan solo para el municipio de Barranca de Armeja, bien afecta al municipio de Sabana de Torres, Puerto Huichy, Yondó, todos los municipios cercanos, que ellos, el 100% de todo lo de la canasta familiar, vienen de la central de Abastos de Bucaramanga. Garay asegura que junto a su comunidad seguirá en su tarea de lograr reversar esta cadena de peajes, lucha en la que indicó a veces se sienten solos.